Estamos muy contentos porque es nuestro primer aniversario, estamos en celebración con varias actividades. Tenemos una muestra de talento de los niños de cultivarte con danza, canto, guitarra. También tenemos una muestra de los procesos de cultivarte, tenemos exposición de los trabajos de los niños de manualidades, de pintura, de dibujo, de murales creativos. Además de eso, el Imer, como siempre un gran aliado de cultivarte, nos estará apoyando con dos puntos recreativos. Tendremos la hora loca para que los niños se diviertan hoy, además de sorpresas, rifas y cada niño tendrá su detalle al final de nuestra actividad. La administración se vinculó con el espacio, también con recursos en la parte de dotación. Tenemos en la parte de talento humano a la ludotecaria y apoyamos con los tres proyectos especiales que tiene la subsecretaría de primera infancia. En este momento, estrategia de cinco pasitos con ratón de biblioteca, colorearte y pentagrama, que es de iniciación musical. Contamos con una ludoteca, con salón de expresión, con un salón de cine y una sala interactiva, donde los niños pueden venir a aprovechar todo el tiempo. Cultivarte espacios de bienestar es para todos los niños de Río Negro, no es necesariamente y exclusivamente para los niños del porvenir. Para inscribirse necesitamos unos datos, el documento de identidad del niño, cédula y celular de un acudiente, la EPS del niño, donde estudian, en qué grado están y en qué barrio viven. Es totalmente gratuito, les damos un código para el seguimiento y nos queda nada más que invitarlos a que disfruten de estos espacios totalmente gratuitos para que vengan, se diviertan, aprenden y jueguen en Cultivarte Río Negro.